Nosotros estamos en el mejor momento, a pesar de las dificultades que hayamos tenido en los servicios de agua, hoy en día ya las soluciones a partir de enero, aunque no todas estarán en nuestras manos, pero sí estarán en nuestras gestiones y en nuestra planificación de futuro. El agua como el tiempo son los únicos dos recursos no renovables, porque el agua que se va usted no vuelve a verla y el tiempo tampoco. Entonces, a partir de enero, nosotros asumimos formalmente los retos que hoy demandan la provincia Monseñor Noel y las diferentes comunidades en cuanto al agua. Y como hemos dicho, ha sido tres, cinco meses y unos días trabajando intensamente para que Bonao hoy pueda tener una nueva Cora, un hijo nuevo y una entidad nueva para hacer lo que haya que hacer en cuanto al agua. Y desde, como decía San Agustín, desde sacar el RNC hasta incluirlo en el presupuesto, incluirlo en la contabilidad gubernamental y registrar a Coramón dentro del sistema gubernamental ha sido un gran proceso. Pero finalmente lo hemos logrado y también ya estamos en el presupuesto nacional con esos 80 millones de pesos que nos asignaron en ese presupuesto. Queremos agradecer al presidente de la República la responsabilidad que ha puesto en nombre de todos los miembros del Consejo y en el mío propio. Igualmente las gestiones y el apoyo que nos ha brindado desde el inicio y sé que es un aliado permanente el senador Félix Nova. Monseñor Noel, de acuerdo a los datos que tenemos, tiene unos 13 acueductos. Esos 13 acueductos están repartidos en las diferentes comunidades, incluyendo los municipios. Y otros acueductos, que son acueductos rurales, que existen y que en lo adelante serán administrados y normalizados por Coramón. Esa es una de las tareas principales que nosotros tenemos. Los miembros del Consejo de Coramón, los empleados de INAPA, que aquí es lo que venimos a hacer, una continuidad de Estado con todos los miembros y perteneciente a INAPA, pero sí vamos a tener un día a día de más seguimiento y un día a día de mejor efectividad en el uso del tiempo y de los recursos. Tanto los miembros como los empleados queremos agradecer a toda la gente que se ha preocupado por Coramón y que nos ha llamado, incluso también a aquellos que nos han criticado por la no funcionabilidad en el momento. Pero a ellos también les agradecemos, porque también nos ponen pendiente en el día a día de llevar a cabo todas las actividades que debemos llevar. Tengan ustedes la seguridad que nosotros no tendremos una covita nueva ni una varita mágica, pero sí ya hoy las herramientas para el servicio de agua potable estarán en Monseñor Nohueyo. Si sumamos la decena de millones de pesos invertidos en los diferentes acueductos, hoy, a partir de enero y a partir de la cuesta en efectividad del decreto, ese patrimonio de acueducto y de inversión que ha hecho el Estado Dominicano pasa a ser un patrimonio de la provincia de Monseñor Nohueyo. Gracias.